¡Avanzad sin temor a la oscuridad! ¡Luchad, luchad, directores de Ingenia! ¡Caerán las pértigas! ¡Se quebrarán las claquetas! ¡Firme estará la cámara! ¡Duro será el rodaje hasta el corte final! ¡Rodar! ¡Actuar! ¡Rodar hasta la desolación y el fin del festival! ¡Rodar! 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 ¡Adelante! ¡Ingenia! ¡Avanzad! 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 Hola a todos y especialmente a los que hoy nos han querido acompañar en esta rueda de prensa para presentar la segunda edición de Ingenia Ancorto. Ante todo presentar a los que me acompañan hoy en la mesa nuestra concejala de turismo y presidencia Vanessa Martín, nuestra técnica de turismo Pino Medina y el director del festival Ancor Ayose. Este proyecto es un proyecto que nos viene de la pasada legislatura, es un proyecto que arrancó con la concejala Pilar Arbelo y este proyecto hemos considerado que es muy importante para la promoción de nuestro municipio. Le hemos añadido elementos que ponen en valor una iniciativa que el año pasado, en la edición anterior, pues tuvo un valor. Le hemos querido incorporar todos aquellos elementos que entendemos que interesan y que son convenientes para poner a nuestro municipio en el lugar que le corresponde. Esta iniciativa es de la Consejalía de Turismo, cuyo objetivo principal es la formación de inscritos en la creación de obras cinematográficas y contenidos fotográficos y audiovisuales. La capacidad de un municipio para grabar cortometrajes de películas implica una serie de ventajas significativas. En primer lugar, proporciona una plataforma para mostrar la belleza, la cultura y los recursos de la localidad, lo que puede atraer turismo y promover el desarrollo económico. Además, la producción de cortometrajes puede fomentar la creatividad local y ofrecer oportunidades para artistas y técnicos de nuestra comunidad. También puede servir como una forma efectiva de comunicación y educación abordando temas tan importantes o difundiendo información relevante para los residentes. En resumen, la producción de cortometrajes en un municipio puede tener un impacto positivo en su identidad, en su economía, en su cultura y en la comunicación. Le doy la palabra a nuestra compañera, consejala de turismo, Vanessa. Este proyecto de Ingenia en Corto tiene varios objetivos. Uno de ellos es la formación, pasando por la creación de cine e intentando incentivar a todas aquellas personas que quieran aprender todo lo que es la redacción, fotografía y edición. Y lo más importante para nosotros que es promover el turismo local y la cultura. En esta edición le he querido añadir también la parte de la gastronomía, la parte del comercio, o sea, todas esas enclaves y espacios maravillosos que podemos contar y encontrar en el municipio de Ingenio. Este proyecto consta de tres partes. Comenzaremos con una jornada de formación, invitando a todos los institutos y colegios que quieran participar. Hay una parte de rodaje y una parte de proyección. Los logros son muy positivos, ya que lo que intentamos con este proyecto no solo es la formación, sino también atraer a aquellos visitantes, a invitarlos a que conozcan nuestras enclaves. Algo muy interesante y muy jugoso, que me gustaría también decirlo a boca llena, es que esto también va a finalizar con unos premios, premios económicos. Premios económicos que oscilan entre 800 euros para cortometraje, 300 euros para el mejor cortometraje que elija el público, 200 para la mejor actuación y 200 a la mejor dirección de fotografía. O sea, visto que la magnitud que puede alcanzar este proyecto, pues nos puede ofrecer tanto a los que participan como a los que nosotros que somos los que recibimos, pues algo muy valioso, pues quiero invitar a todos los ciudadanos a que participen. Queremos que este festival sea del pueblo, para el pueblo y que todas las personas que vengan se queden enamoradas, como lo hicimos la pasada semana, perdón, el pasado año. Te digo, como he estado viniendo mucho por aquí, el pasado año, todas las personas que participaron en este festival. Dar las gracias al pueblo de Ingenio por la acogida del primer año y estoy seguro de que este segundo año también se nos va a recibir con ese cariño que nos mostraron. De mi parte, le voy a decir un poquito toda la agenda que tenemos preparada para esta edición 2023. Ya la concejala anunció uno de los cambios importantes, que es el aumento de premios en este festival. Y yo creo que esa es la dinámica que queremos seguir, que es aumentar no solo en cuantía económica, sino también en las personas que pueden participar en este festival. A ver si lo llegamos a llevar a internacional. Pero, como decimos, pasito a pasito, vamos consiguiéndolo. Bueno, pues nada, nosotros vamos a arrancar este fin de semana 27, 28 y 29 con unas charlas formativas, en las cuales profesionales del sector van a hacer llegar a todas las personas que se acerquen diferentes formaciones. Arrancaremos con guión y dirección, que lo voy a impartir yo, Ancora Yose. Luego, el sábado tendremos a Pino Medina con las localizaciones mágicas de Ingenio. Y el domingo cerrará las formaciones Alfonso Muñoz con rodajes low-cost, en el que van a poder aprender cómo hacer un corto, pues con un móvil, con lo que tengamos a mano, sin grandes inversiones, pero sí con un gran valor artístico. Pasaremos luego a límite 48 horas, donde inundaremos Ingenio con todos los visitantes y podrán disfrutar de todas las localizaciones que Pino Buenamente nos ha explicado la semana anterior. Y estarán 3, 4 y 5 rodando en el municipio de Ingenio. Tendrán esas 48 horas para poder realizar su trabajo. Luego tendremos dos semanas en las que los trabajos se van a exponer en nuestro canal de YouTube y el público podrá votar a esos cortometrajes y así se le dará toda la visibilidad al municipio de Ingenio. Cerraremos el festival el fin de semana del 18 y 19. El 18 tenemos la suerte de recibir aquí en el festival a Jordi Maquiavelo. Él es un crítico de cine que traemos desde Península. Él es youtuber, influencer y además ahora mismo está considerado uno de los mejores críticos de cine. Y vamos a disfrutar de un espacio del cine fantástico, como bien reza este festival, donde nos dan un análisis. Eso será el sábado. Y tendremos las proyecciones de todos los cortometrajes abiertas al público, donde podrán acercarse a ver todos los cortos. Y cerraremos con la gala de clausura el domingo 19 a partir de las 6 de la tarde, donde tendremos la presencia de diferentes actuaciones. Nos presentará la gala la presentadora de televisión canaria, Ana Trabadelo. Y podremos conocer a todos los premiados de esta edición. Para terminar, solo decir eso. Todo lo que hemos recibido de mandatos anteriores, que sea bueno para Ingenio, nosotros lo vamos a seguir manteniendo y lo vamos a seguir potenciando, añadiendo todas aquellas cuestiones que sean necesarias para actualizar todas aquellas buenas ideas y proyectos que hemos recibido. Muchísimas gracias. ¡Avanzad sin temor a la oscuridad! ¡Luchad! ¡Luchad, directores de Ingenio! ¡Caerán las pértigas! ¡Se quebrarán las claquetas! ¡Firme estará la cámara! ¡Duro será el rodaje hasta el corte final! ¡Rodad! ¡Actuar! ¡Rodar hasta la desolación! ¡Y al fin del festival! ¡Rodad! 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 ¡Adelante! ¡Ingenio! ¡Ingenio! ¡Adiós! ¡Rodad! ¡Suscríbete al canal! ¡Rodad! ¡Gracias! ¡Rodad! 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 Gracias por ver el video.